Hola seguidores del canon, hoy hablaremos algo de Darth Sidious, para costumbre en este canal dirán, pero ahora será enfocado a uno de sus aprendices poco después de las guerras clon. Sabemos que algunos jedis lograron sobrevivir al ataque de sus tropas durante la orden 66, pero sobrevivir a esto no te aseguraba escapar de ser perseguido por el nuevo imperio, ya que se ofrecieron recompensas por quien entregara a los jedis al emperador. De aquí podemos sacar muchos puntos de vista, ya que los jedis valían más vivos que muertos, pero ¿nunca te preguntaste para qué los quería el emperador? Existe una escena en los cómics Dark Times, que he mencionado varias veces en mis videos, y es cuando un grupo de 5 jedis es capturado y llevados ante el emperador para que lo enfrenten. Al darle sus sables de luz, se lanzan 3 contra Sidious, solo para encontrar la muerte, restando ahora 2 jedis. Uno de ellos es Beigorsadet, un jedi de raza Verpine, que se destaca por ser muy rápido en el combate. Sin embargo, él había quedado perturbado tras ver la velocidad y la fuerza del emperador. Él sabía que no podía hacer nada ante su poder, y decide asesinar al otro jedi, total de entregarse al lado oscuro y salvar su propia vida. Aquí podemos remarcar que a pesar de que Zadet es un cobarde, es algo a lo que el emperador los obliga, ya que aunque no matase a su compañera jedi, ¿qué futuro les esperaba a los dos? Lo de menos era la muerte, pero él decidió servir al señor oscuro. La tarea que le darían a Zadet, se llevaría en secreto durante toda la historia de Dark Times, ya que un jedi conocido como Dash Jenir, había causado ya varios problemas al imperio, y no podía andar con su paradero. La tarea del nuevo sirviente del emperador, era infiltrarse en la tripulación que acompañaban a Jenir, y seguir sus pasos buscando a más jedis que lo apoyasen. Zadet logra dar con el jedi, y le comenta su plan para derrotar juntos al emperador, y que si conoce a más jedis, le diga para que juntos luchen en su contra y así derrotarlo. Jenir sí conocía a otro jedi, el maestro Kaiudora. Sin embargo, éste se había alejado de toda su vida anterior como maestro jedi, y había puesto un casino en el planeta, que es Tabel, para poder sobrevivir de alguna manera. Al llegar al planeta, Zadet no contaba con que Jenir todo el tiempo supo el plan que éste tenía de entregarlos al imperio, pero aún así lo había llevado ante Kaiudora, ya que él solo nunca podía haberle dado un combate a Zadet, ya que era muy rápido, así que tal vez dos contra uno podían remediar esto. Tras que Zadet intentara escapar y asesinar a varios guardias, Udorra logra lanzarlo contra una pared y dejarlo inconsciente. Tras atarlo en una silla, sí, de verdad acaban de atar a un jedi bicho a una silla con unas malditas cuerdas de las cuales se podría zafar fácilmente. Pero sin embargo, los dos jedis interrogan a Zadet, y es cuando se enteran que el emperador lo había capturado y les cuenta todo lo que ya les conté a ustedes. Ahora Zadet sabía que vendrían refuerzos del imperio a rescatarlo, y todos estarían muertos. Vemos una escena donde Udorra le pega con el sable de luz, pero más adelante lo comentaremos. Zadet había logrado contactar al aprendiz de Sidious y estaba ya de camino al planeta. Como ya todo estaba perdido, Jenir, Udorra y toda su tripulación decidieron planear una trampa para las tropas del imperio. Al tener todo listo, hicieron una pequeña despedida, donde Udorra pondría algo en la bebida de Jenir, que lo haría dormir. De esta manera lo sacarían del planeta junto con toda la tripulación, quedándose solo Calle Udorra contra Darth Vader, ofreciéndose en sacrificio para salvar la vida de todos los demás. Udorra muere tras un valiente combate, pero Vader sabía que aún faltaba a Jenir. Usando sus sentidos arácnidos, ah no, perdón, sus sentidos de la fuerza, logra percibir a otro ser sensible cerca. Tras derribar una puerta, creyendo que encontraría a Jenir, solo se topa con Veygor Zadet, quien seguía atado a la silla y vivo, ya que Udorra solo le había cortado sus antenas, para que perdiera todo tipo de comunicación. Zadet le dice que lo suelte, ya que su maestro les había ordenado acabar con Jenir. Vader se impresiona bastante de que este maldito insecto, ja tenía que decirlo, era también un sirviente de Darth Sidious, causando un conflicto en el interior de Vader, ya que su maestro sí le tenía secretos, y que tal vez tenía más aprendices. Vader recapita Zadet terminando con su vida, y es así como Jenir logró escapar de la muerte, con la distracción de Udorra y la presencia de Veygor Zadet. Como dato extra, se nos dice que Zadet sobrevivió al orden 66, ya que era demasiado rápido, incluso en la portada del cómic, podemos verlo sobre una pila de clones, remarcando que no pudieron combatir contra él, entonces podemos decir, que Sidious era más rápido que este bicho. Y esta es la historia trágica de Veygor Zadet, un superviviente del orden 66, que no pudo vivir muy bien, tras todo el caos que esto ocasionó. Si quieres saber más historias acerca de Jedi supervivientes, recuerda dejarme tus comentarios, y veremos si podemos hablar de algunas, ya que por ejemplo la historia de Dash Jenir es muchísimo muy larga, entonces me costaría bastante hacer un resumen de todos sus eventos, pero si ustedes me lo dejan en comentarios y dejan su like, ya veremos qué hacemos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!